¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Un voto de este lado, Karine! ¡Ahora! Muy bien, es... Bueno... Un mimo juega boliche en la jungla. Un mimo juega boliche en la jungla. ¿Quién es? ¿Qué es el personaje, Karine? ¡Mimo! Un mimo, sí, ¿qué está haciendo? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Está en el boliche... No, está jugando boliche en la jungla. ¡Correcto! ¡Cambio! Ponte los audífonos, Karine. Ponte los audífonos y... Bueno... El genio de la lámpara teje bufandas en un hipódromo. ¡Au! ¿Quién es el personaje, Karine? ¿Qué parece? ¡Un mago! ¡No! Una bruja. Sí, parece bruja, pero no. ¡Un yobie! Te concede tres deseos. Ah, un este... Un... ¡De la lámpara maravillosa! ¡Exacto! El genio de la lámpara. ¿Y dónde está? El genio, el genio. ¿Y dónde está? Está... ¿Qué está haciendo? ¿Qué por qué? Está con los caballos, no sé. Sí, en un hipódromo. ¿Y qué está haciendo? En el hipódromo. Está... En el... En el super... ¿Qué es eso, Fastwich? Como jugando tenis, Fachis. ¿Qué es eso? Está jugando... Este... ¿Cómo se dice? Lo que hacen las abuelitas. Eh... ¡Ay, Dios mío! ¡Fastwich! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está tejiendo? ¿Qué teje? ¿Qué teje? ¿Qué teje? No, para el cuello. Ah, bufanda. ¡Correcto! Eugenio, teje bufandas. Ponte los audífonos. Cambio, cambio, cambio. Un luchador de lucha libre. Prepara cafés en un partido de tenis. ¡Ay! ¡Luchador! Sí, el luchador. Sigue luchando, sigue luchando. ¿Qué hace el luchador? Igual no seas tan agresivo el luchador. ¿Está cocinando? Cálmate. No, ¿qué están preparando? ¿Están preparando pasta, té? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Mariana? Dibujas horrible. ¿En dónde está? ¡Fastwich más fuerte! ¡Fifteen love! Este. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está? Está cocinando con amor. ¡Ay, sí! Está haciendo un té, un café. Un café, correcto. ¿Dónde? ¡Fifteen thirty! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Es un deporte. ¡Fifteen forty-five! ¡Ay, tenis! ¡Jugando tenis! ¡Jugando tenis! ¡Jugando tenis! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Tiene veinticinco segundos! ¡Cambio! ¡Fifteen! Un paseador de perros incendia a cocos en un concierto. Paseador de perros. ¡Ay, tenis! ¡Cuidador de perros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidador de perros! ¡Ah, sí! ¿En dónde está? ¡La, la, 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 la! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡La, la, la, la! ¡Está fuego! ¡Fuego, se está incendiando! ¡Sí! ¡Fuego, luz! ¡Incendio! ¡Incendio fogata! ¡Tresiento! ¡Está prendiendo! ¡Mira! un paseador de perros incendia cocos en un concierto el récord y Yurep pensó que era focos es que es tonto incendia focos el récord era de dos hicieron tres frases nuevo récord de mi caigo de risa y y y y y y